La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Eres mi Señor, mi Salvador Ya fue mi corazón en que encontré mi salvación Gloria y majestad Quiero siempre comentar Tu eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado en tu amor Tu eres chavo entero Solo tú eres suelo Y mi compara de eso Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi Salvador Eres mi Salvador Aleluya 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 Aleluya